... Buenos días, mi nombre es Leopoldo Musa y soy primer candidato a Consejero Escolar por la lista de Juntos por el Cambio. Mi nombre es Iván Angelicola y voy en la lista como segunda Consejera Escolar. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a Canal 6 por el espacio que nos brinda para poder expresar nuestras ideas. Este será el primer espacio que tenemos en la campaña para las elecciones generales. Queremos hacer un breve repaso de lo que fue la campaña por las primarias, por las PASO. En ella vemos que hubo un tema con el cual hemos coincidido con la otra fuerza política que lideró el voto en las primarias, que es el kirchnerismo. Ese tema es el polo educativo. Por eso, nosotros estamos muy contentos de que el oficialismo local haya tomado ese tema como un tema a desarrollar en el futuro porque creemos en los consensos, creemos en las políticas públicas y en su momento cambiemos lo puso en el debate. Así que esperamos que en los futuros debates que tengamos con el kirchnerismo podamos establecer este acuerdo y en el futuro cercano pueda haber un polo educativo en donde todas las instituciones, digamos, los espacios de la educación, los espacios administrativos de la educación converjan en un espacio físico de tal forma de hacer más sencilla la tarea. También estamos interesados en llevar adelante políticas públicas que tienen que ver con la educación terciaria y universitaria, ¿no? Así es. Para que los jóvenes de Salto puedan conocer la oferta local y regional que las instituciones que ya están en nuestra región, como la UNOVA, UNOVA en Pergamino y en Junín o la UNSADA en San Antonio de Areco, tienen. Por eso vamos a realizar acciones que tengan que ver también los institutos terciarios de la región, que tengan que ver con que todos los estudiantes, todos los adolescentes de la ciudad conozcan esa oferta 2020. Es parte de nuestro programa hacer casas de estudio en Junín y en Pergamino para que los jóvenes que elijan esos destinos para estudiar puedan ir a vivir allí, ¿no? Para poder acercar e incluir al nivel terciario y universitario a la vida de los estudiantes que egresan del secundario. Creemos que hay que contar también las cosas buenas que pasan en la educación. La gestión de María Eugenia Vidal está entregando kit de robótica a todos los niveles educativos, pasando por inicial, primaria, secundaria y nivel superior. Con esto se desarrollan contenidos básicos de matemática. También se puede trabajar en programación y los chicos pueden acceder a un mundo pensado para el futuro en lo laboral y en seguir estudios superiores. Queremos reforzar también algunas políticas que se vienen desarrollando muy bien en este último tiempo. El servicio alimentario escolar se ha reforzado arreglando las cocinas de muchas escuelas para que el listo consumo llegue a todos los niños de salto. Otra política importante es el transporte. Sí, se han hecho mayores recorridos en esta gestión, en la gestión Vidal. Más de 20 recorridos son los que ahora acercan y llevan a los alumnos que antes no podían llegar a las escuelas y a todas las instituciones educativas para que haya una verdadera inclusión educativa. Último tema que lo vamos a desarrollar luego, la obra, la obra pública. Se inauguró hace poco la reforma del techo de la escuela agropecuaria. Ha quedado maravilloso y eso ha sido gestión del Consejo Escolar Salto. Y es una de las obras en las que se ha trabajado, pero además se han reformado estructuralmente todas las escuelas de salto en estos cuatro años. Y esto tiene que seguir así y tenemos que luchar para que eso ocurra. Vecino de Salto, soy Estela Romero, psicopedagoga, candidata a consejera escolar por el NOS. Le invitamos a este 27 de octubre a votar a nuestras propuestas, que son asegurar el mantenimiento de las escuelas para que se puedan dictar las clases, también realizar programas de detención de problemas de diserción escolar y poder ayudar a los alumnos, tanto conjuntamente con la comunidad. Este 27 de octubre los esperamos con su voto y que nos acompañen. Hola, buenos días a todos. Soy Cristina Patriarca, candidata a consejera escolar por el Frente de Todos. Y bueno, en primer término queremos saludar a todos los vecinos de Salto que participaron de las PASO y que nos acompañaron con su voto. Y también invitar a quienes eligieron otro espacio a escuchar nuestras propuestas para que puedan tener la opción de elegirnos en estas elecciones donde hoy somos candidatos oficiales para la gestión que se aproxima. Bueno, nosotros representamos a nuestro intendente municipal quien se vuelve a postular como candidato a intendente, Ricardo Cura Alessandro y lo que planteamos es una gestión en el consejo escolar al estilo de lo que es la gestión Alessandro. Es decir, dar respuesta a la gente, planificar, organizar un consejo escolar que tenga dentro de su proyección puertas abiertas a las necesidades de todas las instituciones educativas y de los docentes y auxiliares que propongan necesidades y que necesiten respuesta inmediata. Nosotros tenemos el canal de diálogo abierto, en permanente contacto e intercambio y desde esta gestión Alessandro la propuesta es que el consejo escolar actúe de las mismas características y la misma manera que lo hacemos hoy. Que cada docente que venga al consejo pueda ser escuchado, pueda ser atendido, pueda recibir una respuesta concreta y que nosotros podamos visitarlos y recorrer las instituciones y estar atentos a la reorganización y a todos los planteos que hagan los directivos. Soy Fabián Balaco, secretario titular de la Escuela II, maestro del San Martín. Tal vez me conozcas por mi participación en el museo y su revista o por mi actividad sindical y política. En la campaña anterior, junto a Cristina Patriarca y Dana Bay, te comentábamos del proyecto de instalar la Universidad Pública en Salto. Hoy, con mucha alegría, tenemos que decirles que ya es una realidad, que ya es un hecho. En próximas semanas se va a firmar el convenio que va a dar pie a que comience la Tecnicatura de Mantenimiento Industrial a partir de marzo del año próximo, en el marco de la carrera de Ingeniería Industrial. Y creemos que este es un primer paso importantísimo hacia otras tecnicaturas y otras carreras que vinculen la educación y el trabajo. Es decir, la demanda laboral que tienen nuestras industrias con la necesidad de trabajo y de especialización de nuestros jóvenes. Y nuestro rol desde el Consejo Escolar, nosotros como consejeros escolar, va a ser favorecer las mejores condiciones en cuanto a infraestructura, a equipamiento, a personal, para que la universidad pueda avanzar. Queremos agradecer a los vecinos y vecinas que nos acompañaron en agosto y a quienes no nos acompañaron pedirles que nos acompañen en octubre, porque no solo necesitamos que Ricardo Alessandro continúe siendo intendente, sino que necesitamos tener mayoría en el Consejo Deliberante y en el Consejo Escolar, para que la universidad en salto y otros proyectos que tenemos puedan seguir avanzando para el progreso de toda nuestra ciudad. Muchas gracias.